ok perfecto que tal gente como está todo por ahí yo espero que esté muy bien todo nice perfecto es un poquito tarde pero no importa yo soy waltz bienvenidos al canal este es un vídeo para anunciarles sobre uno de los dos eventos que están semi programados para esta semana vale es sobre una rifa un poquito medio random de 10 millones de poquienes para los autores obviamente es una rifa que vamos a hacer vamos a ir elaborando en junto con colaboraciones que prontamente voy a revelar pero tranquilo todo bien voy a realizar una rifa en mi canal desde 10 millones de poquienes vale de los cuales 5 serán los ganadores escogidos obviamente por lo que tienen comentario en este vídeo para ganarse este tipo de premios obviamente yo les voy a pedir dos requisitos bastante simple que quizá para ustedes no es algo como que del otro mundo quizá no le da pereza no pero tienen que por algo es que uno hace rifa no la todo tiene su motivo es pero en este caso si vamos a hablar de eso suscríbase a mi canal primero que todos es el principal comenten en este vídeo porque obviamente así es que voy a poder elegir al comentario ganador obviamente comenten su IGN del juego o sea su nickname de juego que el nombre que usted usa en el juego obviamente y un comentario random lo que ustedes quieran lo que sea puede ser de lo que sea menos nada malo y el segundo requisito y uno de los mucho más importante aún es que vayan a visitar el servidor de disco que voy a dejar la descripción del vídeo posteriormente lo voy a estar mostrando un poquito por aquí se trata sobre este servidor de disco probablemente muchos ya lo conocerán los jugadores que ya juegan competitivos a nivel un poquito superior y otros lo que están adentrándose en competitivo este servidor del profesor Einstein Lab es un jugador bastante conocido por hacer torneos realmente poderosos inclusive mucho más poderoso que los del mismo staff oficial del juego ok se hacen premios por peleas tanto en equipo como individual de cantidades realmente absurdas vamos a ponerlo así demasiado desagrada y buenísima y cosa que a cualquiera motivaría a jugar de verdad no me pregunten cómo lo hace pero lo hace ok lo más básico del mundo desde el enlace que yo le voy a poner la descripción todo el mundo métase a ese enlace y suscríbase en este servidor de disco si no tiene una cuenta de disco me yo no sé que tú estás esperando deja lo que es el skype eso murió hace tiempo métete a este disco es de la bomba si tú juegas porque mmo especialmente como podrán ver ahora mismo hay 74 gente conectada por el chat para compartir con ellos un poco hay gente de todos los idiomas hay gente que habla francés inglés español normalmente todo tranquilo y lo más importante es que es una comunidad dedicada al porque mmo entre muchas otras cosas pero especialmente el porque mmo y sus eventos de pvp la silenciada en pelea y ese tipo de cosas también te sigue para buscar amigos y todas esas cosas te metes al principio del enlace que yo te voy a dar para invitarte obviamente te va a preguntar como un rol de cosas así y simplemente entras a él porque yo digo esto para promocionar ese servidor de disco porque todavía yo no he anunciado por la ventana de mi comunidad el mega sorteazo de pvp que se avecina entonces dependiendo de la cantidad de gente que se meta a este link es que se va a activar ese evento ok simplemente una cantidad de gente considerable es más como para llamar más la atención de la gran mayoría de gente que le gusta porque me meo y le gustan las peleas buenas y una comunidad mucho más como compenetrada verdad entonces este servidor es ideal y idóneo para ese tipo de asuntos ok mucho mejor que andar por ahí volviendo peleando con gente dando en camino cuando tú puedas ser equipo con amigos este tipo de cosas lo más notorio de este canal es que por ejemplo aquí anuncian un pvp este es el organizado y el dueño de este tipo de actividades el profesor y este es bastante conocido por ejemplo hacen pelea desde ese persona en equipo se encontrase ese tipo de cosas y porque los formatos pone la ubicación las reglas y obviamente los registros para tu poder registrarte este tipo de eventos tienen que ser por aquí mismo porque no por otro modo no va a poder ser eso hay que dejar de ser vago un rato mente sé que eso solamente cuesta uno dos o tres clics y esperar un momento verdad por eso aquí dicen los premios por ejemplo de este son 12 millones y te va a dar 12 millones de la nada ni siquiera tiene que durar demasiado tiempo va a poder ganarte lo fácilmente ya juegas pvp obviamente es un buen incentivo para que juegues pvp ok por ejemplo anuncian este evento obviamente aquí todos los jugadores fighting for events como la gran mayoría somos de muchos idiomas los que estamos aquí se neutraliza lo que dice el inglés no necesita no necesariamente necesitas un inglés avanzado para tener todo esto te metes verdad y aquí por ejemplo cuando avisan en announcements que quieren hacer una actividad ellos la publican entonces tú automáticamente cuando ya está por iniciar tu nueva fecha y todo ese tipo de cosa tú aquí dice fighting for events aquí tú podemos decir looking for lf looking for book o looking for team juego dobles por ejemplo en este caso de esta persona busco eso tú lo puedes escribir en español o inglés no importa lo que tú quieras lo puede escribir aquí es que aquí todo el mundo no entendemos de alguna u otra manera ok pero por lo general los anuncios ya sea en inglés para que todo sea un poquito más claro o que entendible para todos obviamente aquí hay reglas no es cosa como organizar algo por niño chiquito ni nada de eso pero es un evento que no niega la participación a todo el mundo así que todo el mundo puede estar bienvenido aquí pues metiéndote a este servidor dan la garantía de que este evento próximo que se va a activar obviamente va a ser posible será va a ser hosteado por mí posiblemente por el mismo patrocinador también y será transmitido en youtube en directo este próximo domingo posiblemente si todo va bien si llega muchísima gente si tiene muchísimo apoyo y cariño de parte de ustedes y ese tipo de cosas el primero va a ser recuerden el directo que yo hice pasado creo que fue el domingo sábado mi recuerdo ya cuando fue que hice directo pero fue hace poco que yo solté una de las gorras de ovni solté esa sola gorra una sola y se metieron alrededor de 46 personas oyeron eso 46 personas 500 miles en segundo lugar 100.000 lotes y el cuarto eso fue lo que yo di de mi parte pero este evento para que lo tenga más claro y para que sepan de qué estoy hablando esta es la misma gorra la cual va a sortear para soltar 8 de estas gorras simplemente cálculo fácilmente básicamente unos 24 millones solamente en 8 gorras más 25 millones de bonos extras para los 8 jugadores que ganen sólo tocaría una 14 millones al capitán porque en cada equipo de algún capitán y 3 millones a cada participante aparte de la gorra 3 millones y 500 puntos de premio esos son los puntos que tú canjea por dinero real 500 de punto de premio a cada jugador eso es lo que se estimula es un evento que va a ser grandísimo pasar a salir youtube obviamente y quiero que le den todo el apoyo del mundo a este servidor que realmente hace eventos que ustedes no se lo imaginan de lo tan de los tan grandes que son y este es uno de los comunes normales por así decirlo para recordarles un comentario en este vídeo con su higiene suscríbase al canal señores seriamente suscríbase al canal para que apoyen estos tipos de materiales métanse al enlace que voy a dejar la descripción de este servidor obviamente tienen que meterse así podemos desbloquear el siguiente evento y lo cual tengo mucha ilusión de que se dé porque así puedo dedicar el domingo entero para hacer lo streaming de eso y yo creo que también va a ser full detenimiento para ustedes verdad por cierto antes de que se me olvidaba los ganadores de esta rifa yo lo voy a anunciar el sábado y posteriormente mismo sábado voy a pasar a explicar si de aquí al sábado tenemos la cantidad de gente necesaria y considerable por el administrador que es profesor Einstein entonces pasaré a hacer un mismo vídeo ese día para explicar las reglas del evento obviamente como son peleas de 8 van a abarcar todas las tierras así que tienen que tener todos los amigos posible para que se puedan registrar obviamente los registros son gratis creo que no me voy a rayar mucho nuevamente recordarles suscríbase al canal si les gusta este tipo de contenidos pvp y todas esas cosas random siempre que tengan dudas escriban escriban en comentarios o en las pestañas de comunidad cada vez que yo escribo yo siempre estoy leyendo todo lo que ustedes dicen independientemente de lo que sea den like comenten suscríbase y nos vemos en el siguiente vídeo ok eso es todo de buena gente eso es un placer por ahora yo soy Walf me despido hasta la próxima yo soy Walf me despido hasta la próxima yo soy Walf me despido hasta la próxima